Bueno chicos, estamos aquí de vuelta en TheMindioFaceAfterVir Si vamos a hacer otra parte de rooms, otra vez con Sansón Porque Sansón, no sé Voy con Kain, venga A ver si me sale una buena Llevo una rachita super fina de perder todas Bueno, me ha salido buena la primera Pues no, vamos a intentar coger monedas Porque eso no sirve, es una taca literalmente Bien, vamos a hacer la prueba A ver si Normalmente con 4 llega Hay veces que no, pero Wow Al menos no es una caca, literal Podríamos haberlo usado Usamos el Star Room para comprobar que hace Vale, me los congela enteros ¿Cuánto tiempo? Bueno, no es muchísimo tiempo, pero Suficiente Suficiente Lo malo de Kain es que tiene Es muy difícil conseguir un pacto con Kain Es básicamente lo malo de este personaje El resto Tampoco es que me importe demasiado Tiene un ataque muy fuerte Vamos, si conseguimos una Buena combinación de todo O Echar una buena run fijo Vale, no tengo bombas tampoco para probar Iba a probar donde estaba, pero Vamos a atacarlo así directamente Un par de veces Vale, ese ya está muerto Uff, pues ya tenemos media vida ¿Eh? Medio corazón Medio kokoro, tío Medio kokoro En serio, que no sé si hablaré ¿En qué idioma hablo, tío? ¿Hablo en portugués? ¿Hablo en japonés? ¿En qué idioma te hablo? Venga Soltadme idiomas Yo puedo ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Me ha matado! ¿Cómo no salga? Vale, vamos a hacer otra Porque Buah, ha sido un fracaso Vale, ya estás muerto Un corazón azul Nos viene genial A ver si podemos Primero contra estos Venga Esto es fácil, tío Buah, pero me ha dado Me ha hostilado un montón, ¿eh? ¡Oh, Dios! Venga, al menos Pásate la primera Esta vez Porque en serio Perder tantas partidas Es que en mí Al menos no es normal Igual en alguno de vosotros No sé Tampoco voy a decir Que es anormal Porque la gente No es tan mala De perderlas todas Perder No seguidas 41 partidas Sino Ir perdiendo Haber perdido 41 en total Ir negativos 41 negativos Vamos Y me ha dado Bien Vale, algo de suerte No nos viene mal ¿Esto qué hace? Fruitcake Vale, en ese momento Poco el ataque Y ya está, ¿no? Parece que algunas rebotan Tío, ¿qué mierda es esta? ¿Qué mierda es eso? ¡Dios! Solo a mí Para que me toquen Cosas que no me gustan, tío Pues lo bueno Es que si vamos probando Va a tocar un explosivo O sea Por pura racha Tiene que tocar un explosivo Porque hay De algo nos sirve De algo nos sirve Venga Es que por pura racha Tiene que tocar explosivos Y cosas así, ¿no? Es decir Si va trucando En algún momento Uno tiene que tocar Al menos Venga Parece que no siguen Ningún tipo de patrón Ninguno Es típico objeto chorra Que te ponen Por joder Vamos Tío, este por... Creo que ese Era el que explotaba Vamos Vamos a probar aquí Que es el que más posibilidades tiene Pues no Pues me ha fastidio Me fastidia bastante Este objeto La verdad, ¿eh? Me fastidia bastante Porque Al no saber En qué dirección Van los ataques Y todo eso Me fastidia bastante Mucho, ¿eh? Mucho Tampoco es que lo vaya a odiar ¿Sabes? Porque voy a ver un poco Pero no... No me gusta Y si hay algún objeto Que me lo vaya a cambiar En un futuro Que vamos Que me toque con todo antes Una llave Vale, ya hemos encontrado La habitación amarilla Bien, esto Al menos Vamos Alguno del zodíaco Siempre mola No sé cómo se llamarán Tío Me sé Los de inglés Pero Es que lo malo Es que no sé Cuando va a tocar nada No sé Cuando va a tocar nada Y puede tocarme un explosivo Y explotarme en la cara Básicamente Vale Vamos a ver esto Pues me ha tocado Un infest Lo cual está Bastante guay Al menos, ¿no? Ya que voy con esta cosa De mierda Que va trucando todo Venga Así De repente Sabes Ah no Creo que eso es lo de Tauro No, Tauro es eso Vale No es cosa del objeto nuevo Vale No sé sinceramente Creo Vale No estoy seguro Y eso es la función de Tauro Esto porque hay que cogerlo Tío Si no Esto que hay que cogerlo Ya está Otra llave Y vamos allá Tío Tío Me cago en tiento A tu familia Tío Negro de mierda ¿Qué haces aquí? Poneme puto barrio Poneme puto barrio Negro Negro bugueado Los cojones Lo peor es que no sé Qué me va a tocar Tío Y estoy Súper Me pone súper nervioso Eso Buah Casi nos matan Vamos a por el corazón Que hay ahí en medio Tenemos otro más No tenemos ningún corazón más En la próxima room En la próxima room En el próximo piso Seguramente consigamos Para ir a la tienda Voy a beber un poco más Si conseguimos llegar a un lado ¿Vale? Creo que en el último vídeo lo dije Porque llevo un par de vídeos De recheta fina Creo que en el último vídeo lo dije Si llegamos a No, no, no Si llegamos a cualquier lado Es decir Si ganamos al feto Ya directamente dejamos la room Es decir No vamos a irnos a otro piso Al pacto Ni nada por el estilo Porque no No quiero andar En tanta En tanta negatividad A no ser que yo vea ¿Sabes? Si yo veo que es Que hay que seguir adelante ¿Sabes? Porque es Algo Súper fabuloso De la muerte Pues Voy a dejar la room Porque esto Es un asco Vale Si consigo llegar a cualquier lado Con esto Ya va a ser un milagro Bastante grande Me van a rodear Los murciélagos Vale Y consigo la tienda Venga Pues encuentro No Y Damosle Cogemos la llave Y seguimos adelante Creo que es porque estoy Bastante concentrado ¿Sabes? Y esta me está saliendo Bastante buena Porque si no Vamos Vale Nos está tocando Buenos objetos Por norma general Digámoslo así Si no fuera por la tarta Estaríamos genial Si no fuera por la tarta Pero Como la hemos cogido Porque somos así Inteligentes Uh Somos así Inteligentes Y cogemos la carta ¿Por qué le ponen vida a este? ¿Por qué le están poniendo vida? Ah, vale Es La araña Es eso Vale Ya estaba confuso, tío Este también hay que cogerlo Otra llave Y vamos adelante Aquí lo de la araña No me sirve mucho La verdad Pero bueno Algo es algo Si nos toca una buena racha de objetos Solemos liarla bastante Con esto Pero como No lo hace Pues normalmente Me confundo Y me muero Vamos a la siguiente Voy a ver otro poco Hoy estoy bebiendo burro Burro no me gusta tanto Como El resto de bebidas Que suelo tomar Ah, vale Que a estos no les puedo quitar vida Lo guay es que me marca Cuanto Esto era malo, ¿no? Si, esto era malo Lo guay es que me marca Cuanta vida tengo Es decir, mira Cuanto daño hago No cuanta vida tengo Lo siento Vale, bajamos a la secreta ¿Qué nos tocará? Vamos a explotar primero esto Vale, nada Creo que solo nos van a dar enemigos Porque tengo así Rachas finas ¿Sí? Solo enemigos O es que solo me dan enemigos Estas cosas Aún así las hago ¿Sabes? Por los loles Sí Sí Lo he hecho por los loles Nada más Venga Vamos adelante ¿Cómo es esto? Esto ¿Cómo es esto? ¡Uh! ¡Uh! Espera Vale, vamos a ver Eso dispara Y luego esto O sea, que tenemos que hacer Y me muero No tenía manera En serio Que en mi mente No lo encontraba No No llega a esa lógica A ver si cogemos algo Que no sea una tarta De verdad Vale Ya sabemos que eso No hay que cogerlo Por suerte Me suelen tocar Normalmente No sé por qué Creo que será porque Tienen un patrón cercano O algo así Me suelen tocar Runes bastante parecidas Con lo cual Espera Por si acaso Te puede salir algo Bueno Bien No, no me jodas Joder Joder Qué putada, tío Qué putada No hemos cogido El objeto que nos da El objeto que nos da Es vencer al enemigo No lo hemos cogido Vale Amnesia además Bien Con dos cojones Aparte que no me he fijado En qué colores era Y me va a tocar otra vez Esa misma pastilla Y me la voy a comer entera Tío No me jodas Vamos a buscar Al menos Una habitación amarilla Decente Vale Ya sé por dónde puede estar Estos mosquitos Que hay aquí Vale No es un infested Supongo Será Solamente Estos bichos Ya está Vamos abajo Abajo no está Pues arriba Y arriba Y arriba Vale Aquí ya hemos estado Y aquí está Eso que hace Ah Bien Bien No tenía ni putas Eso es lo que pasa Por no tener ni putas De nada Cuando no tienes ni putas De nada Pues la cagas Y la cagas Y la cagas Y la vuelves a cagar Es que cuando no tienes Ni puta idea De nada Es que me están tocando Los cojones Porque antes estaba No sé si que iba Una buena racha O algo Y me estaba pasando El puñetero juego Y ahora no Sabes Ahora me están saliendo Todo mierda Toda la tarta Esa mierda Sabes Encuentro la bajada Al piso Y me salé Con esa otra Y la otra Me salió bastante bien Si supiera Que la tarta Hacía eso Pues seguramente Me hubiera librado Me hubiera librado Morir Pero como no lo sé No sabía nada Y sigo sin saberlo Porque apenas Han jugado un par Ahora Quiero decir Porque estoy muriendo Toda Sabes Al menos Quiero terminar Positivo Tío Quiero hacer Que esté positivo Venga Joder Quiero ir a por monedas Al menos No sé si la bomba Nos aumenta el ataque Parece que sí Quiero decir Porque hemos matado Un par bastante rápido Vale Entramos aquí Y le hemos dado Dos Sumar por culo Tío Venga Lo he puesto Y lo he matado Básicamente Eso es Venga Pick Venga Venita Mi puto Vale Esta está guay Y bajamos Al siguiente A ver si consigo Algo Que me disminuya El tamaño Como un chupeto O algo así Consigo Porque Las lagrimas De caín De por sí Son Lagrimas Bastante grandes Con esto Más todavía Cuesta más esquivar Vale Pero Joder Un poquito de sacrificio ¿No? Supongo Joder Que saltos Pegan Debe ser Cuando me da Unas ganas De reventar La cara Hostia Venga 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 Ya está A ver aquí Estos que hacen A ver Donde está I can see Era para Para encontrar La habitación ¿No? O sea Ahora puedo ver No Mola Mola Supongo que mola Ah vale Si Era para eso Vamos a entrar No sé Si podemos Con todos De una No Vamos a poner Una aquí Básicamente Como me han golpeado Antes Por eso estoy Yendo muy A lo loco ¿Sabes? Porque me han dado Un golpe Antes Y como no voy a poder Hacer pacto De todas Todas Pues mira He visto Que el pacto Va por posibilidades ¿Sabes? En plan Estadísticas Y tal Pero A mi siempre Me funciona Eso De Espera A mi siempre Me funciona Eso De si no Doy golpe Consigo pacto Y si doy golpe No Pues a mi siempre Me funciona O sea que En mi mente Es por eso ¿Vale? Igual Luego no I can see Nos va a usar En la próxima También Nos va a funcionar En la próxima O no Vamos a romper Todos estos Que solo Estamos puestos Para dar Por culo ¿Sabes? Debería haberlos Contado Hubiera sido Más inteligente Vamos por aquí Esto que hace Destruction Hay una habitación Que puedo usar Bueno Vamos a entrar aquí Vale Pues no hay nada Vamos a coger La carta Por si acaso No nos sirve Para nada Tampoco Destrucción Creo que Voy a llevarme Esto Aquí Lo uso Y luego cojo Destrucción En la otra Y ya está Vamos bastante bien Bastante guay Bastante Bastante guay Venga Tercera En realidad Creo que son 8 ¿Sabes? Pero Vamos por la tercera Nos ha tocado Infestation Otra vez Un volado Un huevo Infestation Me encanta Aparte De que vamos Bastante Bastante Rotos Y Con un golpe Que le demos A cada enemigo Ya va suficiente ¿Veis? ¿Todo vamos hoy? Para las conas O sea vamos Bastante rotos No lo siguiente O sea que Supongo que Esta no tiene que salir buena Por los cojones Venga Una monedita Una monedita Una Una más Necesito una Para entrar a la tienda Y ya está ¿Sabes? ¿Veis? Y bien Y me ha dado Con sus patacas Porque no sabía Para qué servía Básicamente Podría haberme Muerto ahí ¿Sabes? ¿Hemos encontrado La amarilla? Sí Tengo puta idea De dónde puedo andar Si uso Destruction En alguna De estas Para desbloquear Algún objeto Puede ser buena idea O puede ser Una muy mala O sea que Vamos a ir mirando A ver si conseguimos Ya más corazones Para entrar a dónde El jefe O sea básicamente Me los matan ellos Solos ¿Con qué me he muerto? Me ha dado el fuego Para una buena Tío Para una Una buena Una que iba En plan super roto Que tenía Todo para ganar Ya me han dado ¿Sabes? Ya me han dado Ya me han dado Es que Tío Esto no O sea Esto solo mora Si consigo La combinación Que creo Si no es una Puñetera mierda ¿Sabes? Soberana Cagada Vamos a ser inteligentes Y usarlas Con Con coherencia Vamos Vale Explotamos este Porque no tiene nada Cuando no tiene nada Vale Dos monedicas A ver si conseguimos Hay muchos objetos Que con este Nos pueden dar Una buena combinación Muchísimos Además Pero en principio No Cualquier objeto De láser Cualquiera O sea Si tuviéramos A Sassel También Lo único malo Es que nos baja Muchísimo El control De los disparos Porque si veis Cada uno Va por su lado ¿Sabes? Si al menos Pudiremos Control de eso Vamos a ver aquí Yo creo que no va a estar No Pues no sé Ah Además ya la habíamos Encontrado Lo guay Lo guay de este objeto Es que no Es que es Súper impredecible Normalmente es fácil Calcular O sea Si tu estás quieto Ellos te van dando la vuelta Y ya está Si tu esquivas Da igual por el lado Que te venga Y eso mola Pero mola En parte Ese objeto Que hace Vale Solo nos aumenta El ataque Un tonazo Pero no Solo nos aumenta Vamos a ver Esta Le obvio potencial Si nos toca Cualquier cosa buena Ah Aparte de que Nos hace atravesar Las paredes Vale Este de los astros Si nos toca Cualquier cosa buena Este Lo voy a coger Es decir más No soy tonto Al menos Si tenemos Algún disparo Recto Vale Vamos por aquí Llave Bomba No sale nada Y seguimos Y seguimos por arriba Hazlo todo solo por los loles Cuanto más espacio crees en tu vida por los loles Menos espacio dejarás a las drogas La república dominicana de España Por decirse a ver Tenemos un montón Haciéndonos órbita ahora mismo Vamos aquí Vamos aquí ¿Hemos encontrado la vida sin amarilla? Si Pues vamos a investigar Básicamente porque voy muy bien Si no No lo harían Vale Pues no tenemos Por ahora nada Con el ataque Con el daño que tenemos Si nos toca los objetos que quiero Para hacer una buena simbiosis O combinación vamos a decir Porque es una palabra genérica española Vamos a ir de puta madre No tengo miedo de gastar llaves Por eso voy a entrar en todas las tiendas ¿Vale? Si aquí tuviera las monedas Las que me faltan Luego vamos a intentar entrar otra vez Aquí hay una moneda Que si no Que nos la dejamos Venga Faltan cuatro monedas A ver si las consigo Un pico otra vez Prácticamente le damos más a Pick Mientras él está caminando en el aire Le damos más Que cuando está quieto Ya está Vamos a ver Que nos toca aquí Lo cogemos Obviamente ¿Cuántas monedas nos hacen falta? Uff No No llega más Totalero Solo la escalera Tampoco es que fuera algo muy importante Vale No tenemos visión Y parece que va a ser bastante grande Porque ya empezamos con cuatro habitaciones ¿Sabes? La de antes me ha molado un montón Cuántas más cosas sacas por los roles Menos espacio dejarás en tu vida Las drogas Lo mismo recién Ciudad de Penépolis ¿Sabes? No Penépolis no Que Penépolis es Gales el tapo Joder pues es grande Aparte Aparte que tenemos eso Y no podemos O sea Yo no me voy a memorizar las habitaciones Vale Lo siento mucho Vale Tenemos una aquí tío Es que hay un huevo Es que no No terminan ¿Eh? Parece que no van a Es que en serio Parece que no van a acabar Nunca Pero no en plan broma Es que es un huevo Vale Al menos ya hemos encontrado Una amarilla Por suerte Esto sumó un poquito Y no es tan difícil De darles con Ya no se lo ha quitado Vale Aquarius No Cáncer Vale Si nos Creo que con este Si nos dan un golpe Joder No vamos a poder Contra estos Así sin más Que va No puedo poner bombas No me jodas ¿Eh? ¿En serio? ¿Me estás jodiendo un huevo? Uno Tío 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 Es que literalmente Puede venir hasta donde Es que nos va a llegar No me jodas Llaves que no falten ¿Sabes? Por una cosa Una vez ¿Sabes? Que tengo En plan llaves Indimitadas Solo nos tocan llaves En vez de bombas No tengo absolutamente Ninguna Llaves Quiero intentar conseguir Las dos monedas Que me faltan Vale Que ya hemos entrado Al parecer Vale Parece que no 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 lo había Digo Pero yo no había entrado Por ahí Es que No me jodas Que además Tenemos lo de Habitaciones aleatorias ¿No? Vamos a ver En principio No he encontrado La del jefe Ahí tenemos eso Y nos hacen falta Dos monedas más Para cogerlo En principio En principio Es toda una puta mierda Vamos Porque tengo amnesia Oídos sordos Palabras mudas Bueno no Pero Joder ¿Por qué? Cuando Mejor es Es que Sé que es lógico ¿Sabes? Pero Si tienes un nivel De dificultad Pues quédate en ese nivel ¿Sabes? No te muevas Respecto a qué objetos Me están tocando Porque si no Se me va a hacer Imposible ganar Nunca Por aquí ya hemos entrado Llamadme Estratega Si queréis Por la puta mierda Que acabo de hacer ¿Pero dónde está La del jefe? Es que no No me jodas Yo estoy buscando La del jefe Tío Estoy buscando La del jefe ¿Dónde estás? A ver ¿Explicamelo? 40 minutos De gameplay Aquí Buscando al jefe Venga Para dar por culo No me jodas No me jodas Me estás jodiendo un montón Estás jodiendo un montón Esto me está jodiendo un montón Sí Tenemos lo de las habitaciones Aleatorias Y entre que no tengo Ni puta idea De dónde estamos Es que No Y no me sigue Ninguna lógica Todo Es que tío No Estadísticamente Es posible Que haya dado Tantas vueltas No Me estás jodiendo Tío Es que tío He pasado Por aquí Mínimo 8000 veces Venga Ya está Joder Joder a tu madre Es chula Ya está Me encantaría Coger eso Pero solo nos quedaría Un corazón Y no es plan No es plan Para nada Vale Estoy súper estresado Por la última Ha sido mucho rato Dando vueltas Bien Trolléame Oh puta A ver ¿Cuál es esta carta? ¿Qué haces? Bien Y no sabía para qué era Y la he malgastado totalmente Venga Uh Gatete Vamos Gatete ¿Qué hace Gatete? 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 Buah Gatete mola un huevo Sinceramente Mola un huevo Con este objeto Gatete mola un huevo Habemos lo Gatete Tendrá un nombre científico Pero Habemos lo Gatete ¿Qué hace Gatete mola? Y cuando chen cie Y cuando Canon Gatete Action ¡M tangent En serio, este gato nos va a salvar la vida, te lo juro, nos va a salvar la vida porque hace un montón de daño con este objeto, uff, ya era hora de que nos tocara algo, ¿eh? Vale, no tenemos bombas, estaba limpiando eso para poner bombas, pero no tenemos, o sea que no, no pasa nada. Tenemos 98 putas llaves y ninguna bomba. Vale, todavía no hemos encontrado ni la habitación amarilla porque están tocando unas habitaciones enormes. Joder, es que no da ni una, ¿eh? Ahí está. Venga. Lo cogemos porque sí, porque nos sobran las monedas, básicamente. Es que nos sobran. Y las llaves, tío. Joder, con las llaves. No se van a gastar nunca. Vamos a donde el jefe ya. Así que me gustaría buscar todo. Bueno, pues ya está, esto es todo. Y esto es top, y esto es top, y esto es todo, Dios mío. No, no. No hemos llegado a ese punto de decir chistes de dibujos animados. Todavía no hemos llegado a ese punto. Vamos a ver si es algo bueno. No, que es algo malo. Bueno, si no es bueno, se supone que será malo, ¿no? Pero sí. Ah, no. Aquí no era. Vale, el jefe está ahí atrás. Venga. Lo voy a poner aquí. Yo creo que tiene que estar aquí. Pues, ¿no? Estaba seguro de que sabéis. No. Vamos arriba. Vale, esto es fácil con este objeto. Básicamente porque creo que todas le dan. ¿Sabéis? Es un bicho enorme ahí en medio de la pantalla que se mueve un poquito y ya está. Podemos. Vale, nos lo hemos cargado por el catete, ¿sabes? ¿Qué hace esto? Es que hay que cargar mucho. Vamos. Es que no. Es que no. Es que hay que llevárselo. Es que si toca este objeto hay que llevárselo, tío. Venga. La próxima hacemos pacto. Monedas. Vamos a rellenar eso para usarlo con el jefe. Que este creo que le quita más. O sea, quita mucho el catete. El catete quitaba mucho con este objeto, sinceramente. Porque todas le dan. Pero este quita un huevo y medio. Es que hay que llevárselo. Es que si se toca este hay que llevárselo. No hay nada más, ¿sabes? Hay que llevárselo obligatoriamente. Vale, la cargamos una vez. Aunque... Luego bajamos y subimos con esto cargado, obviamente, ¿sabes? No vamos a ser imbéciles. Las llaves en las baterías van a ser la vida ahora mismo. Por suerte nos están tocando en par, lo cual es genial. Gracias a... A la Buda. A Dios. A todos. A Jesús. A la Buda. A Jesús. A todos. Gracias. Sinceramente, podríamos usar este objeto un par de veces ahora porque no se nos va a gastar. Pero como nos está tocando tan fáciles por una vez, ¿sabes? Que hay que usar un poquito lo que viene siendo el cerebro, vamos. Vamos a cambiar eso. Vamos a ver si podemos otro. Este mola, más o menos. Más o menos, además, ¿sabes? Sinceramente, podríamos ponernos a donar llaves a lo loco. Joder, estoy por usar, sinceramente, la mierda esa. Es que, tío, no me jodas, 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 no me jodas. ¿Cuántas nos ha dado? O sea, ¿cuántas veces nos ha dado el otro en la otra habitación? ¿Cuántas? Es que quiero saberlo. O sea, quiero tener un número. Quiero que las contéis y me pongáis en la descripción cuántas veces nos ha dado. Vamos a usar a Pathy y la batería luego. Cogemos un par de monedas y vamos a poner Pathy y la batería. Y otra. Por supuesto tenemos monedas por el escenario, monedas de corazones rojos por el escenario. Con lo cual voy a gastar este y luego voy a por ir a por el otro. No te jodas. Voy a ir a por el oso. Es que me voy a dar, me estoy dando contra todo, tío. Vamos a coger esto, batir la batería. Y vente con nosotros, venga. Sinceramente no tengo mucha idea de lo que hacen. Pero creo que sé. Vale, ya está. Y nos gana otra vez. Es que nos da todo, tío. Estamos muy lentos. Es que es... Me estoy estresando mucho con los golpes esos de... Vamos. Vamos, manos manitas. Venga, vamos bien, vamos bien. Vamos genial. Es que hay que usarlo, porque así, ¿sabes? Tío. Me están jodiendo muy fuerte. Os lo digo en serio, me están jodiendo muy fuerte. A ver. Venga, respiramos. Podemos hacer pacto tranquilamente. Solo este, el otro no me hace mucha luz en tenerlo. Y vamos. Venga, antepenúltima. Ah, vale. Que puedo pasar por encima. Me puedo poner aquí en medio. Y hacer la órbita del sol, ¿sabes? La técnica, la órbita del sol. Bimartija. Es que literalmente me puedo poner encima de las cosas y le va dando todo. O sea, tarde o temprano le da. Aparte de que el de arriba, el de arriba le voy a llamar como si fuera un dios o algo. El que tengo es la calcadreza, literalmente. Me defiende a un montón de cosas. No de todas. ¿Y ese cómo se supone que le doy? ¿Pongo así? Vale. Ahí está. Ahí está. Te imaginas que no lo descubrimos nunca, ¿sabes? Se queda ahí en esa esquina. En plan incógnito. Pienso que se ha bugueado el juego o algo así, ¿sabes? Destrucción. John, John. No se puede ir a ver como les reviento, ¿eh? No se puede estar en esta esquina. En plan incógnito. No se puede estar en esta esquina. No hay que comprar que al final. Estarca, no hay que comprarla. No hay que comprarla. No hay que comprarla. Vamos a ver con la tienda. No hay que comprarla. O sea, en vez de 100 nos hubiera tocado un 10, estaríamos igual. Por suerte las areñas que son difíciles de dar con la órbita porque te persiguieron un huevo, nos las da el ayudante o el baby o ese, como se llame, sabes, o sea que vamos, venga. Ah, vale, es que hay uno que se supone que es difícil, bien. Simplemente porque lo podíamos usar, ahí en la otra habitación tenemos una batería. Vale, molaría ver si aquí hay, creo que no va a haber ahí. Vale, no me ha gustado, estúpidamente además. Podría haber entrado aquí con todos los corazones rojos, toda la mierda esa. Pero como soy gilipollas, voy a morir, es mamá. Vale, tengo medio corazón, venga. 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 Venga, yo puedo. Ya está. Vamos a ver que pactos hay. No vale la pena. Una. Y bajamos. Venga. Venga. Uf, que estrés, eh. En serio. Vamos. Esta. Y otra más. Y ya estamos haciendo... Vamos muy bien, vamos genial, vamos perfectos. Os digo que da igual. A no ser que nos toque el objeto que yo quiero, que yo sé cuál es, es en plan un láser. No sé cómo es, si se llama en serio. Creo que eso lo puede tocar en los pactos. A no ser que nos toque eso. No voy a seguir con la room aparte del fetor. Lo voy a terminar ahí. Por los loles. Ah no, que llevábamos una encima y yo os hablo las regulas, no la destrucción. Destruction. Que pronunciación en inglés, tío. Como se nota que soy de ocho años en Harvac. Ese chiste de lo de Harvac lo hago mucho, eh. Porque pronuncio muy mal en inglés. Y como no soy andaluz y no se me ocurren chistes nuevos cada 20 segundos, pues mira. ¿Nos ha salido algo aquí? No. Solo si nos ha recuperado... Bueno, es verdad que nos había salido algo. Y solo si nos ha recuperado entera la batería. Somos un orbe planetario. Os fijáis. Que estábamos girando a la otra cosa. Vamos a usarla aquí. Por los loles. Ah, yo pensé que saltaba a las mierdas. Pues no. Ahora ya lo sabemos. Ya hemos muerto. Bien. Quiero ver si nos ha quitado alguna. 46. No, no nos ha quitado ninguna. Bueno chicos, vamos a dejar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como digo siempre. Suscribíos si no lo estáis. Dale un me gusta si os ha gustado. No me gusta si no os ha gustado. Y nos vemos. En mi siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!